Hay dos pilares importantes que influyen, cuerpo y mente. Empecemos con las condiciones físicas. Nuestro cuerpo es un reflejo de cómo lo cuidamos. Todo esto repercute en nuestro estado de salud y será transmitido al futuro bebé. Por lo tanto, es importante que consideres lo siguiente. Asiste a una consulta preconcepcional. Para hacer un diagnóstico temprano de potenciales peligros como enfermedades, factores de riesgo existentes en tu entorno doméstico o laboral, hábitos perjudiciales para la salud como mala alimentación, consumo de tabaco, alcohol, automedicación y conductas sexuales de riesgo o estrés. Con esta información, un profesional te podrá dar recomendaciones individualizadas de acuerdo con tu edad y estado de salud para aplicarlos en tu vida diaria y en tu proceso de preparación. Algunas recomendaciones pueden ser consumir alimentos o suplementos complementarios con hierro, ácido fólico o yodo mínimo tres meses antes de quedar embarazados. Esto ayudará a prevenir algunos defectos de nacimiento del cerebro como anencefalia y de la columna vertebral como espina bífida. Otra recomendación será realizarte exámenes médicos para conocer tu estado de salud y descartar posibles enfermedades o deficiencias que puedan ser heredadas al bebé. En el caso de identificar alguna enfermedad, un especialista de salud podrá tratarla oportunamente antes de la gestación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!